Hola, hola. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a una nueva emisión de nuestro canal de televisión minoritaria. Como sabéis, por Minoritaria TV pasan entidades afectadas y familiares de enfermedades minoritarias, pero también personas que de manera solidaria colaboran, como es el caso de hoy, en el que nos acompaña Lauren Jordan, que es músico y escritor. Lauren, gracias por acompañarnos. Gracias, señora. Muchas gracias. En primer lugar, Lauren, sabemos que colaboras concretamente con la Asociación San Filipo de Barcelona, pero con otras también. Explícanos un poquitín qué colaboración tienes con unas y quizás con otros proyectos también. Bueno, quizás con la que estoy más metido es con San Filipo, porque es la primera causa minoritaria que conocí en su día. Y al mismo tiempo también estoy echando un cable a Moebius, a un amigo, Manuel Rubio, que va a dar la vuelta al mundo en moto. Y somos amigos de hace muchos años y ahí le estoy echando un cablecillo en lo que puedo. Y quizás algún otro proyecto que ya no está tan vinculado a las minoritarias, pero que también es solidario. Sí, es un libro donde participan artistas como Aute, Ismael Serrano, Ramoncín, Ariel Roth, Carlos Tarque de Meclán. Y es un libro que contiene 50 coautores y cada uno ha hecho un poema, un cuento. Y la idea es recaudar fondos para una asociación de mujeres maltratadas. ¿Y cómo se llega a esta colaboración solidaria? ¿Cómo llegaste tú, Lauren? Pues yo llegué en el 2011 a raíz de hacer un concierto para San Filipo. Y entonces, bueno, se hizo el concierto, fue un éxito, fue muy bien y tal. Pero pensé que podía hacer algo más. Entonces le estuve dando vueltas a la cabeza y al cabo de unos meses hablé con Belén, que es la fundadora de la asociación, Belén Zafra. Me dijo, oye, mira, Belén, tengo una idea. He compuesto un tema, incluso el tema ya estaba grabado, se lo puse y tal. Le encantó. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. El tema ya lo tenemos y ahora lo que vamos a conseguir es famosos, caras conocidas, tanto del cine, del mundo de la música, que quieran involucrarse y así tenemos una buena tarjeta de presentación. Y ese fue el primer paso. Muy bien. Pues si te parece, unos segundos a publicidad y volvemos enseguida. No marchéis. Hasta ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gente tan conocida que enseguida... Luego hay otras puertas que, bueno, simplemente o no te contestan, o pasan de ti, o simplemente dicen, no, no me interesa. Te lo dicen así tan fríamente y, claro, tú te quedas pensando y diciendo, bueno, si tú tuvieras un hijo así. Pero, claro, cada uno es como es. O sea, que la actitud de estas personas, ¿tú cómo la valorarías? Pues fría. Y la actitud, bueno, no sé. A mí me cuesta, me cuesta, me cuesta creer, ¿no? Porque te sorprende, ¿no? Que haya gente tan seca, tan fría, tan... Bueno, si no haces esto, ¿para qué estás en la vida, no? Si no es un poco para ofrecer tu imagen a algo bueno, a algo positivo, está bien que te ganes la vida con tu oficio y tal. Pero, bueno, dedicar unos... un par de horas. Es que no era más tampoco. Pero, bueno, tiene que haber de todo en este mundo, creo yo, ¿no? Desde luego. ¿Qué anécdota tienes así para explicarnos? Prefiero no... si es para hablar mal de alguien, pero a alguien prefiero no hablar. Y tú, de todas maneras, claro, para desarrollar este clip musical y otras acciones en las que te involucras, claro, sacas tiempo de tu trabajo. ¿Esto se compagina...? ¿Cómo lo compaginas? La verdad que para hacer proyectos así hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Yo tengo mi trabajo, como todo el mundo, bueno, todo el mundo que trabaja, que ahora mismo no hay demasiados. Sí, correcto. Pero, bueno, yo he llegado a la conclusión de que estamos en la vida para hacer... Cada uno tiene una misión, cada uno tiene una llamada, tiene algo que hacer. Y yo, por lo menos, por lo que estoy viviendo y por lo que estoy conociendo, creo que es muy importante dedicar buena parte de mi tiempo a una causa como esta. Además, te diré que siempre acabas recibiendo mucho más de lo que das. Es una gran satisfacción poder sacar tiempo de donde sea y dedicarlo a esto, en vez de estar viendo la tele o en vez de estar haciendo otras cosas. ¿Te parece, Lauren? Vamos a ver el vídeo del clip musical y después volvemos y seguimos conversando. Son unos seis minutos, no marchéis, es fantástico. ¡Fantástico! Son unos seis minutos, no marchéis, es fantástico. Son unos seis minutos, no marchéis, es fantástico. Por el destino fluyen los caminos, es el momento de la conexión. Algo se mueve, retumba muy adentro, es el latir de tu corazón. San Filipo conexión, cuenta atrás en tu reloj. San Filippo Conexión San Filippo Conexión Solo acepten el valor San Filippo Conexión San Filippo Conexión San Filippo Conexión Cuenta atrás en tu reloj San Filippo Conexión San Filippo Conexión Solo has de tener valor San Filippo Conexión San Filippo Conexión San Filippo Conexión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Filipo Conexión San Filipo Conexión Puerta atrás en tu reloj San Filipo Conexión San Filipo Conexión Son más de tener valor San Filipo Conexión San Filipo Conexión Son más de tener valor San Filipo Conexión Bueno, pues un videoclip increíble, ¿no? O sea, no tengo palabras. Hay un trabajo detrás impresionante. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacerlo? Para hacerlo, la gente, claro, cómo coordinarla. En fin, explícanos un poquitín. Bueno, tardamos unos meses, casi un año, en poderlo llevar todo a cabo. Evidentemente se hizo un guión, estaba ya todo claro con todo el proceso. Se grabó entre Barcelona y Madrid para poder abarcar artistas a nivel nacional. Y, bueno, la verdad es que fue súper emotivo. Fue una cosa, yo, para mí, creo que es lo más bonito que he hecho, lo más grande que he hecho artísticamente, lo que más me ha llenado. Y, bueno, fue precioso ver gente como, gente muy conocida, ¿vale? Cómo se emocionaba, cómo realmente vivía la causa. Ahí todos nos emocionamos. Yo el primero, además, yo soy de lágrima fácil. Y la verdad es que fue una pasada. En Madrid incluso se llevaron a niños afectados con sus padres y tal. Y, entonces, esos personajes conocidos tuvieron la oportunidad de saludar a los niños, saludar a los padres. Y eso, pues, también es una cosa que realmente les impactó. Y vieron de cerca lo que es en sí el síndrome de San Filipo y tal. Y eso fue, bueno, precioso. La verdad es que incluso al final las imágenes de Belén Zafra, que es la presidenta de la asociación, ni su hijo Paul, que está afectado. Al final, también con la guitarra han sido muy bonitas las imágenes. Sí, 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 es una imagen muy bonita. Impresionantes. Ahí la culpa la tiene Santi Ortiz, que es el realizador, que es un profesional. Y enseguida subimos conectar y fue fantástico trabajar con él. Y ahora el documental que comentabas antes es para San Filipo también, el que estás trabajando. ¿Puedes avanzar algo? Sí, un poquito, sí. El documental se titulará Tú podrías ser yo. Y hay algún avance por ahí que ya está por ahí colgado y tal. Y, bueno, es simplemente la historia de una madre coraje. Una madre normal que se ha tenido que convertir en una super madre. Y, bueno, es una historia cotidiana que le puede pasar a cualquiera. Y lo que queremos reflejar en ese documental, pues, ver de lo que es capaz una madre para salvar a su hijo, ¿no? Teniendo en contra a la sociedad, teniendo en contra a la medicina, teniendo en contra a todo. Entonces, esa madre se enfrenta a algo que le supera. Y, bueno, es un día a día, como poco a poco va creciendo la asociación, como poco a poco se van llamando puertas, se van abriendo, como avanza la investigación. O sea, será una historia muy bonita. Y también tienes en marcha otro documental con la... Bueno, comentabas que también estás vinculado con Moebius. Exactamente, sí. Que, bueno, Manuel Rubio ya nos explica en otro programa, pues, ampliamente el proyecto. Pero tú también estás implicado. ¿Qué vas a hacer? Sí, lo que vamos a hacer es, como va a hacer algo extraordinario, que es dar la vuelta al mundo de moto, que eso no lo hace cualquiera. Y, además, lo va a hacer para una causa solidaria. Pues, lo que vamos a hacer es poder documentar su viaje día a día. Entonces, bueno, vamos a trabajar. También va a ser bonito. Y una cosita, Lauren. Existen muchas causas sociales y todas igualmente dignas y necesarias. Pobreza, marginación, enfermedades no minoritarias. Pero estas son las menos conocidas, las minoritarias, y no son tan habituales. ¿Cómo animarías a los que nos ven en estos momentos para que se involucren tan bien como tú? Bueno, yo animaría diciendo que, al fin y al cabo, la recompensa es grande. La recompensa es mayor del esfuerzo hecho. Y que no hace falta ser ni músico, ni artista, ni conocido. O sea, cualquier persona puede ayudar ofreciendo lo que tiene. Cada asociación tiene sus voluntarios. Y es tan importante el que está en el mercadillo vendiendo, como el que hace las camisetas, como el que va a recoger tapones. O sea, cada persona tiene una facultad para hacer algo. Yo animo a la gente a que realmente tenga esa voluntad de ayudar a una asociación minoritaria. Porque son asociaciones muy pequeñitas, que hay muy poquita gente, hay muy poco dinero que abriga esa asociación. Entonces, todo tipo de ayuda, yo creo que puede ser muy... Yo les animo a que piquen a una puerta de esas y luego verán cómo realmente van a ganar mucho. Pues nada, Laura, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, deciros que con San Filipo seguimos trabajando. Este fin de semana habrá una pedaleada, van a haber más eventos deportivos. El día 27 de junio en la Sala Lúdegas de Barcelona va a venir Tenesí a tocar. Va a ser un concierto espectacular y que bueno, que seguimos trabajando. Trabajando. Pues muchas gracias. Esperemos que vuelvas en próximos programas a explicarnos todas esas actividades que estáis desarrollando. Y a todos vosotros, a todas vosotras, pues gracias por acompañarnos también y os esperamos en la próxima emisión. Un abrazo.